Yo soy guapo, no, no La... No, 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 no Una puta bala, aquí, aquí, donde Estoy yo, estoy yo, vale Curame, curame Curame Ay, mi pistola No, mi pistola La tiene él La tiene fe para... Ah, vale, vale Podemos hacer la base No, 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 que es mentira Se nos ha quedado de fe Una puta bala Una puta bala Una puta bala, bien que lo he visto ahí a huevo, eh Me he puesto un poco nervioso, vale Me ha pasado eso La ha cogido facebang, no lo ha dicho? Le tendría que dar munición a... Ah, facebang Hola Hola Espérate, le voy a tirar la munición Concepción Ah, es que tengo el modo steamer activado Ah, vale, vale Estos son los que nos odian No, pasábamos por aquí Pensaba ahí... No, que va, estamos solo mirando Nos gusta el diseño de la casa A ver, si quieres te digo el código Pa' que entréis bien Porque es que nos ha costado mucho hacer todo esto, eh Pues está muy bien, eh, la cosa ¿El pelo? ¿El pelo? ¿El pelo nos manda a ir bien? ¡Wow! No rompáis la casa, que está bonita No está cerca ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta! ¡Ah, Pedrolo! ¿Cómo, Pedrolo? Te perdona, va Dame algo de comer Éramos amigos ¡No! ¡No! ¡Cúrame, cúrame! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! Es que para lo que tengo, yo creo que mejor me looteáis y ya está A ver ¡Cuidado! ¡Cuidado! Somos pobres! ¡No tenemos nada! ¡Hombre, pues ha bajado con 200 balas, eh! El amigo ¡Pero eso es chata, hombre! ¡Amigo! ¡Apobres lo sere! Feba, Feba, déjame algo de balas Vamos a perder más allá de los pendejos Vamos a empezar aquí con la tontería Tú has salido con 200 balas, Fuki Eres retrasado No, es verdad, o sea, 200 balas, ¿por qué? No tiene sentido Eso hay que salir con 30, con 40 ¿Por qué llevabas 200 balas, tío? Claro, yo había salido con 40 Pero es que el chaval está motivado Es que yo he venido sin balas ni nada Pero gracias a él ahora tengo Me podéis dar un poco de comida y yo me voy ¿Has cogido el otro revólver, Fuki? No, lo he cogido yo, se la ha caído al suelo No Ese puto equipo que ha venido y de repente ¿Etro puto equipo? Star Raid, hijo de puta El mismo de que nos ha reideado El puto Star Raid Espérate que yo tengo un saco aquí al lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!